Este video fue traído a ustedes gracias a Skrindle. Obtengan un 20% de descuento en cualquier plan personal pro de su elección utilizando nuestro código TMI20. Santi, ¿y te ayuda? ¿Con qué? Lo que pasa es que estoy intentando hacer un video sobre la ciencia de cómo tomar mejores notas, pero no sé cómo comenzar el video. Ok, pues cuéntame qué es el video. Bueno, pues en resumen quiero explicar por qué el objetivo de tomar notas no debería ser construir un segundo cerebro, sino forzar a nuestro primer cerebro a aprender. ¿Cómo así? Es decir, no sé si te has dado cuenta, pero lo que hacen muchas personas con sus notas es construir algo así como un reservorio de información, un sitio donde almacenan, resumen, organizan y luego pueden revisar la información que estudiaron. Bueno, pues eso es lo que Tiago Forte, un autor, llama construir un segundo cerebro. Ok, pero no entiendo por qué eso es un problema. Bueno, pues si uno sabe hacerlo correctamente no es un problema en sí mismo. De hecho, pues puede ser una muy buena estrategia. Pero la cosa es que hacer esto es difícil porque nuestro cerebro es increíblemente perezoso. Sí, es como lo que le pasa a las personas cuando intentan aprender a conducir solamente utilizando Waze. Es decir, antes de que existieran aplicaciones como Waze, a la gente le tocaba sí o sí aprender a ubicarse en la ciudad. Pero ahora, como todo el mundo puede llegar a donde sea solo poniendo una erección en el celular, la gente ya no se preocupa en aprender las rutas ni las calles lejos de su casa porque ya no es necesario. Ya tienen un segundo cerebro que hace eso por ellos. Ok, ok, creo que lo entiendo. Es algo así como lo que pasa con las fogatas. ¿Las fogatas? Sí, porque antes todo el mundo tenía que hacer fogatas para sobrevivir. Era como una habilidad necesaria. Pero ahora como tenemos, no sé, ropa y vivimos en casas y tenemos carefacción, pues ya nadie siente la necesidad de seguir aprendiendo eso y por lo tanto lo comenzamos a olvidar. Sí, exacto. La idea es que cada vez que desarrollamos un segundo cerebro para realizar una función por nosotros, eventualmente eso nos vuelve dependientes de ese segundo cerebro. Y puede que con las calles y las fogatas esto no sea un problema, pero con las notas es distinto porque la idea era que íbamos a tomar notas para aprender más, pero el que aprende ahora ni siquiera somos nosotros. Es nuestro cuaderno. Ok, pero entonces no entiendo. ¿Tú qué sugieres? ¿Que todo el mundo deje de tomar notas y ya? Bueno, no necesariamente. Es decir, es como preguntarse qué tengo que hacer yo para aprender cómo hacer una fogata. O sea, sí, una opción efectivamente es vender mi casa, vender mi ropa e irme a vivir al bosque. Así o aprendo o me muero. Pero pues claramente esa no es la única opción. Hay formas de asegurar mi aprendizaje sin tener que requerir condiciones tan arcaicas. Como, ¿qué por ejemplo? Bueno, por ejemplo, podríamos comenzar a tratar nuestras notas más como una evaluación y menos como notas en sí mismas. No entiendo. Sí, lo que pasa es que hemos hecho un montón de experimentos donde comparamos diferentes técnicas de estudio y lo que nos hemos dado cuenta es que 9 de 10 veces la estrategia que demuestra ser más efectiva es simplemente sentar a alguien y decirle anota en esta hoja blanca absolutamente todo lo que puedas recordar del tema. ¿Y ya? Sí, literal. Y ya. De hecho, hay unos estudios en donde ni siquiera le dan retroalimentación a las personas, solo las ponen a escribir lo que recuerdan y ya. Ni siquiera le dicen si está bien, está mal, está incompleto. Nada. O sea, solo eso tiende a ser más efectivo que el 90% de las técnicas de estudio populares como leer varias veces el libro, resaltar, resumir el tema de mis propias palabras, ver videos, lo que te imagines. Qué extraño, ¿no? Pues no sé, a mí no me parece. Yo de hecho creo que tiene mucho sentido porque todo lo que sabemos del cuerpo humano es que el cuerpo humano funciona a través de adaptaciones, ¿cierto? Y las adaptaciones, lo que sabemos es que no ocurren porque sí. El cuerpo no llega y se vuelve más rápido, más ágil, más fuerte, más inteligente como porque sí. Siempre tiene que ocurrir una señal que le indica al cuerpo que él tiene que adaptarse. Es como con los músculos. Una persona no va al gimnasio, levanta una pesita de dos libras y dice Ah, ya, esto es todo el estímulo que mi músculo necesita para crecer. No, es todo lo contrario. Las personas que saben de gimnasio saben que uno tiene que poner una carga que le señaliza al músculo que tiene que crecer. Sin ese esfuerzo el músculo no crece. Entonces, si uno mira todas las técnicas que mostramos ahorita, la única en la que el cerebro realmente se está esforzando para producir la información es esa. En todas las demás, releer, tomar notas mientras uno está viendo el material, el cerebro realmente no se esfuerza mucho, solo actúa como de camión de mudanza. Coge la información de un lado, la lleva para el otro, resume, traduce a sus propias palabras. Nada de eso realmente es muy difícil. La única en la que el cerebro debe esforzarse en producir la información en sí misma es esa. Ok, sí, tiene razón, lo tiene bastante sentido. Pero todavía no entiendo cómo eso debería ayudarnos a tomar mejores notas. Bueno, pues la forma en la que yo lo veo es que la persona que está tomando la evaluación de cierta manera está tomando notas también. Es decir, obviamente la persona no lo ve así y su objetivo principal no es tomar notas. Pero mientras hace ese proceso de intentar recordar todo y anotarlo, pues también está anotando. Entonces, mi idea simplemente es que no tomemos notas mientras estamos estudiando, sino que las tomemos después de estudiar. Para que de esa forma, cada vez que vayamos a anotar algo, sea algo así como un tipo de evaluación de lo que aprendimos. Ah, ok, entonces en vez de ir leyendo y anotando, primero leo, quito la ayuda, intento recordar y ahí sí anoto. Exactamente, y no tiene que ser algo súper radical. Puede ser, por ejemplo, leer una sección del artículo con tres o cuatro párrafos, cerrar, no mirarlo, intentar recordar qué fue lo que leí y luego sí pasar a anotar. Y uno lo puede ir como haciendo gradualmente. Comienza con tres, cuatro párrafos, después pasa una página entera y uno va viendo como cuál es el sweet spot para uno en particular. Ok, ok, súper claro ese consejo. Ahora, ¿qué otro tip quieres dar en el video? Pues también estaba pensando en hablar sobre la importancia de reorganizar la información. Explícate. Bueno, pues no sé si te has dado cuenta, pero la manera en la que la mayoría de personas toman notas es usando la misma organización del material de estudio. De hecho, es chistoso porque muchas veces las notas y las presentaciones de las personas terminan siendo literalmente una copia del texto original. Más corta, obviamente, pero fundamentalmente la misma estructura de ideas. Y eso es un problema. Pues problema no es la palabra que yo utilizaría, pero sí diría que es una oportunidad perdida. Porque una de las mejores formas de apropiarse de un tema es precisamente adaptándolo a nuestro propio modelo mental. Ese proceso de reorganizar la información obliga a nuestra mente a procesarla mucho más activamente. Y creo que ese extra esfuerzo es precisamente lo que mejora el aprendizaje. Sí, sí entiendo a lo que te refieres. De hecho, yo durante mucho tiempo también notas haciendo presentaciones y me pasaba justo lo que tú estás hablando. Como que yo estaba leyendo un párrafo, por ejemplo. Y me daba cuenta que una parte de ese párrafo yo sentía que iba a mejorar una diapositiva al principio. Mientras que otra parte de ese mismo párrafo como que correspondía más a una diapositiva mucho más tardía. De pronto, incluso al final de la presentación. Entonces, constantemente estaba como cogiendo información del mismo texto y poniéndolo en un orden distinto. Y eso yo sentía como que le daba un orden al tema en mi mente y me ayudaba a entenderlo mejor. Exactamente, esa es más o menos la idea que quiero transmitir en este punto. Y hay muchas formas de hacerlo. La presentación es una manera muy fácil de hacerlo. Sin embargo, a mí yo he encontrado que me gusta más cómo hacerlo visualmente. Que mi estructura mental sea muy visual, muy explícita. Entonces, por ejemplo, yo hace poquito estaba leyendo sobre el paciente con mareo. Y claro, en el artículo todo aparece como en un orden. Como que todos en el mismo sitio, en la misma página. Y está como en este orden linear, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Sin embargo, a mí me gusta que cada cosa tenga como su propio sitio. Entonces, lo que yo hice fue generar un tablero visual en una aplicación llamada Scrintle. Y en la parte de arriba puse el motivo de consulta general, mareo. Y ahí puse todas las generalidades. Ahí puse qué tan frecuente es, su epidemiología, como el enfoque general. Y después de ahí desprendí los síndromes subtipo. Que son vértigo, desequilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. En cada una de esas tarjetas de síndromes subtipo expliqué qué es cada uno de ellos y cómo identificarlo. Y después de cada una de esas como subtarjetas, desprendí los diagnósticos diferenciales. Que son síndrome de Menier, el VPPB, la neuritis vestibular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que yo iba leyendo, iba haciendo ese proceso de reorganizar. Y eso no solo como que hacía que mi mente estuviera más activa. Sino que me daba claridad mental y le enseñaba, como que le educaba a mi cerebro cómo yo quería pensar sobre el tema. Oye, sí, está súper chévere esta forma de organizarlo. Y sabes, me parece genial que puedes como darle a cada tema como su propio espacio sin separarlo del otro. Porque, por ejemplo, yo intenté hacer algo parecido cuando tomaba notas en OneNote. Utilizando como un sistema de carpetas y como los temas dentro de las carpetas. Pero el problema era que ahí como que cada tema era su propia isla y no estaba conectado. Ni había una cohesión grande entre los temas. En cambio, aquí siento como que tienes la capacidad de ver todo el big picture de los temas. Como ver cómo se cohesionan y conectan juntos. Y luego adentrarte en cada tema por separado. Y profundizar y ver los detalles. Como tener ambas perspectivas y poder dominar ambas. Sí, totalmente. Y de hecho, es una de las cosas que me gusta mucho en la aplicación. Que hacer conexiones entre los conceptos y los temas es increíblemente fácil. De hecho, lo único que uno tiene que hacer es llegar, como escribir el signo positivo. Y después escribir el nombre de la tarjeta a la que uno quiere conectar. La nota actual. Esa tarjeta puede ser algo nuevo, algo viejo. Pero literal, solo haciendo eso, solo positivo y escribir y enter. Ya uno automáticamente crea una nueva conexión en su nota. Ok. Pero ven, tengo una pregunta. Ya me has hablado de un par de consejos sobre cómo mejorar la toma de notas. Pero ¿no deberías también hablar un poquito de cómo revisar las notas? Sí, sí. Yo estaba pensando en hacer algo así, de hecho. Porque efectivamente muchas personas que toman notas correctamente lo hacen bien. Pero luego su estrategia para revisarlas antes del examen es simplemente comenzar a leerlas. Y ya. Y pues ellos tienen un problema de todo lo que hemos hablado. De que eso no obliga al cerebro a pensar. Simplemente lo expone a un material que se siente muy familiar. Y nosotros tenemos esta tendencia bastante molesta de confundir familiaridad con algo, con maestría de ese algo. Entonces la estrategia que yo les iba a proponer en el video era dividir la revisión de la información como en dos fases. La primera, en donde uno se hace la pregunta e intenta recordar la información. Y la segunda, en donde uno va y ya comienza a leer lo que uno notó. O sea, lo que estás diciendo es que uno debería hacer algo así como unas flashcards de sus notas. Más o menos, es decir, o sea, sí, creo que las flashcards precisamente logran esto. Como dividirlo en primero uno hacerse la pregunta, intentar recordar y luego leer. Sin embargo, creo que no es la única forma. Es decir, si uno quiere hacer flashcards, es una muy buena manera de revisar sus notas. Pero si uno no quiere hacer todo ese proceso, pues creo que uno puede utilizar estrategias un poco más sencillas. Por ejemplo, no sé si la he escuchado, pero hay una técnica de toma de notas que se llama la estrategia de Cornell o el sistema de Cornell. Oye, ¿esa no es la técnica en donde en vez de anotar como normalmente llegan y primero anotan un montón de preguntas en la parte izquierda del cuaderno y luego en la parte derecha se pone a anotar como todas las respuestas de esas preguntas? Sí, es ese mismo, tal cual. Y pues cuando uno anota esta forma, lo bueno es que ya está muy explícita la pregunta que no tiene que hacerse. Uno simplemente te escoge sus apuntes y se hace la pregunta. Uno intenta pensar en la respuesta y luego va y lee lo que uno anotó. Entonces es una manera muy sencilla de dividirlo sin realmente volver una flashcard. Algo que yo hago, por ejemplo, con mis notas visuales en Scrintle es que yo cierro todas las tarjetas y después voy tarjeta por tarjeta pensando con la tarjeta cerrada. Entonces la tarjeta cerrada se vuelve como la parte de adelante de la flashcard donde yo llego y me hago la pregunta, ok, ¿qué recuerdo de las generalidades del mareo? Y después, cuando ya he hecho ese proceso de intentar recordar, abro la tarjeta, veo la información y veo si me faltó algo, si lo que dije estuvo bien, si necesito algo mejorar o algo lo puse al revés, etcétera, etcétera. Ok, última pregunta. ¿Cómo puedo utilizar esta app que me estás mostrando? ¿Scrintle? Ah, es súper fácil, solamente utilizas el link que dejaremos en la descripción. Ese te va a llevar directamente a la página de Scrintle. Ahí tú buscas el plan que cuadre más con lo que tú quieres hacer. Y si te interesa un plan personal pro, utiliza nuestro código TMI20 para obtener un 20% de descuento. Y ya. TMI20. Ok, Santi, pues te felicito. Está súper interesante el tema. Sí, total, pero todavía no sé cómo empezar el video. Todo el video es saldo. ¡SUSCRÍBETE!!! Ese está muyْ 2 ¡Con el vídeo! Gracias por ver el video.